Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la comunidad Aeroar. Hoy vamos a hablar de una incorporación para la aviación del ejército argentino, los Diamond DA-42 Twinstar. El Diamond DA-42 Twinstar es un avión utilitario fabricado por el constructor aeronáutico austríaco Diamond iCraft Industries. El DA-42 dispone de cuatro plazas, dos motores y fuselaje fabricado en materiales compuestos como lo será el IA-100 Malvina, que si nos quiere antes de fin de año tendremos un demostrador. Para saber un poco más de estos aviones vamos a decir que tuvieron varias modificaciones, sobre todo este modelo, el DA-42 que fue la versión inicial, pasando el DA-42M que es una variante para trabajos aéreos, el DA-42L360 que es una variante equipada con motores Lycoming, el DA-42NG que fue una versión equipada con motores Austro Engine AE300, el DA-42MPP que es una versión diseñada bajo las especificaciones del Ministerio de Defensa del Reino Unido, como una variante equipada con sistema de vigilancia. El Dominator 2, versión del DA-42 empleada como vehículo aéreo no tripulado, y el DA-42B, versión mejorada del DA-42 de marzo del 2012, que incorpora nuevas hélices mejor aerodinámica y se traduce en un incremento de la velocidad crucero. Hacemos un poco de historia de la incorporación de los DA-42 al ejército argentino. Las aeronaves llegaron el 16 de enero del 2016 por la noche al aeropuerto de Posada, en vuelo desde Brasil. Una de las últimas escalas donde estuvieron fue Salvador de Bahía. Las matrículas fueron AE-43, AE-44 y AE-45, y ya estaban pintados con los colores grises y con la inscripción Ejército Argentino. La incorporación de estas tres aeronaves fue decidida hace un tiempo por parte de un programa de modernización de la flota de la aviación del ejército, por ese entonces conducido por el general Milani. Argentina realizó un canje y entregó ocho obsoletos aviones OBD-1D Mohawk y su mayoría que se encontraban fuera de servicio. Los aparatos fueron permutados en una operación con la empresa norteamericana Mohawk Technologies, que se indica a brindar mantenimiento a estos viejos aparatos que todavía vuelan y también es representante de Twinstar, la fabricante australiana del DA-42. Este avión está hecho de material compuesto con carbono. Está equipado con una cabina de cristal Garmin G1000. El DA-42 Twinstar fue el primer avión de alas fijas propulsado con motores diésel en cruzar el Atlántico Norte sin escalas. Ese vuelo tuvo lugar el 16 de agosto de 2004, luego de la presentación que el Diamond hiciera en la festival Oshkosh. En junio del 2010, el DA-42 propulsado por motores Austro AE300 se convirtió en el primer avión con motores a pistón volando en público con combustible para jet derivado de algas. Este motor, el DA-42 New Generation, está propulsado por un Diamond Austro Turbo Diesel N-Shine de tercera generación y el motor Lycoming IO 360. Está disponible en forma opcional. El motor Austro de 168 HP reemplazó al Trillet Centurion de 1,7 y 2 litros de desplazamiento. Este motor conocido por su excelencia, quemando tan solo 3.2 galones por hora, es decir, 12,2 litros por hora, entre crucero y autorización de descenso. Mientras que consume 30 litros en potencia máxima continua permitida. También se encuentra disponible una versión con silenciadores montados en la parte superior que reducen los niveles de ruido por debajo de los 59 decibeles a 500 pies de altura, es decir, 150 metros. Una de las características de este avión, capacidad para 3 pasajeros, una longitud de 8,6 metros, una envergadura de 13,4, altura 2,5, superficie alarg 16,3 metros cuadrados, peso vacío 1250 kilos, peso cargado 1.700 kilos y una planta motriz de 2 Austro Engine AE300 con una potencia de 125 kW, 172 HP, 170 CV cada uno. El rendimiento, una velocidad operativa de 356 kilómetros por hora, una velocidad crucero de 280 kilómetros por hora, tiene un alcance de 1.693 metros, tiene un techo de vuelo de 5.483 metros y un régimen de ascenso de 6,5 metros por segundo. Con respecto a algunas modificaciones hechas en FADEA para los DA42, se le instaló el sistema de vigilancia multisensor FixedView FB300 que presenta la tecnología más avanzada en la actualidad. El sistema giro estabilizado FB300 define los nuevos estándares en los sistemas compactos aéreos de alta performance, no ITAR. Para inteligencia, vigilancia, adquisición de blancos, control fronterizo, soporte aéreo en operaciones de búsqueda y rescate, cumplimiento de la ley, asistencia en alerta temprana de desastres naturales, monitoreo de tráfico, asistencia en operaciones de manejo del fuego, control de pesca furtiva y relevamiento aéreo. Por último, la incorporación de estos DA42 se han destinado 34 millones de dólares para la compra de 5 ejemplares. Estos 5 aviones en el ejército argentino busca incrementar su capacidad de vigilancia, reconocimiento e inteligencia. Todo esto está ejemplificado y especificado tras la modificación de la ley de presupuesto aprobada mediante el decreto 331 barra 22, que el gobierno argentino ha destinado 4.250 millones de pesos, alrededor de 34 millones de dólares, en el tipo de cambio oficial, para adquisición de 5 aeronaves Diamond DA42 Twin Star. De acuerdo con el decreto, con estos 5 aviones, Argentina busca incrementar la capacidad de vigilancia, reconocimiento e inteligencia del Batallón de Aviación de Apoyo de Combate 601 del ejército argentino, ubicado en Campo de Mayo, provincia de Buenos Aires. Cabe acotar que esta adquisición también contempla cámaras y repuestos mayores de las aeronaves. Cabe aclarar también que de los 4.250 millones de pesos destinados para esta adquisición, solamente se paga 6 millones de dólares para el año 2022. Es decir, que el resto, tan solo el 20 por ciento de las 5 aeronaves, los restantes 3.400 millones de pesos se devengarán en el futuro. Como se compra cualquier arma, no se compra al contado, siempre tiene una financiación. Gracias por mirar el video, suscríbete, dale like y estate atento a un nuevo video de Aerobarc Militaria Argentina.